Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Sobreviviendo 100 días Y en este caso, vamos a estar sobreviviendo 100 días A, pues, a... Un Minecraft hiperrealista Y es que me he puesto un Texture Pack hiperrealista Vale, he tratado de encontrar el más realista posible La verdad que no sé cómo se verá en vídeo Pero, por mi parte, es lo más realista que he encontrado Vale, existen estas sombras Bueno, los bloques, evidentemente, pues, 3D y todo Espera un momento Y pues nada, los sonidos son los mismos de siempre, eso sí Y pues, ¿cuál es la gracia de jugar un Texture Pack así? Hombre, pues que así, básicamente, podemos tratar de ver un poquito Cuáles son los límites de Minecraft Bedrock Vale, tengo una RTX 3070 Ti, creo Así que ya es bastante potente Me he quitado vida Y pues nada, deciros que el objetivo de este Sobreviviendo 110 Es básicamente, pues, simplemente, únicamente sobrevivir Por cierto, o por otra parte Si habéis visto que tengo el FOB más hacia adelante Es decir, tengo FOB 80 Es porque cuanto más largo sea el FOB Si estoy en FOB 110, pues, como veis Mi mano se ve tal que así Entonces, yo puedo hacer que se vea así Pero no sé Si os hará a vosotros mucha gracia ¿Vale? Eh, como veis, se acercan zombies Tenemos una espada Perfecto ¿Que yo juego más cómodo así? Por supuesto O sea, a mí me da igual como se vea Pero lo hago más Es que no sé si dejarlo así, eh Es que a lo mejor lo dejo así Es que se ve raro, tío Y la gracia de este vídeo es que se vea todo bien Así que lo vamos a dejar en 80 Y pues nada Lo primero que vamos a hacer Va a ser farmear un poquito de cobblestone Y como veis Ya está el sol encima nuestro Así que se va a poner en breves Vamos a aprovechar que tenemos un arma de piedra Vamos a matar Ojito con la sombra y todo De los ítems, eh Eso está bastante curvado, ¿ves? Un piquito de tal Nos vamos a hacer un hacha también Para poder farmear un poquito de madera Antes de entrar a las cuevas Que antes por aquí he visto aquí Una cueva muy, muy, muy interesante Bueno, mirad como la luz se ve, eh O sea, la luz La luz es otra cosa Eso sí que hay que dárselo Que la luz es otro puto flow Vale, primero Eh, ver bichos en la sombra es imposible O sea, os lo digo ya, eh O sea, me es imposible De hecho, voy a bajar hasta la persiana Es que no los veo Es que es imposible ver Pues es que no hay iluminación prácticamente Eh, luego Mola mucho que estén iluminados los ores Vale, y dicho esto Vamos a entrar a la puta cueva Porque no sé si es suficientemente oscuro Como para que aparezcan mobs Posiblemente no veáis nada Así que vamos a utilizar La maravillosa iluminación que nos presta Buah, sí, esta es la iluminación de las cuevas Nos van a romper el culo, gente Buah, ya ves Me van a romper el culo No sé ni qué es eso verde Hay agua aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que con el talón No se ve nada Buah, 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 buah Qué heavy No veo nada, gente Aquí hay mobs Hostia, sí que hay mobs Hostia, hay muchos mobs Déjame, déjame, gordoputo Ah, uno y medio ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vale, vamos a regenerar Porque ahí arriba hay otro mobo ¿O qué coño es eso? Creo que el agua se ve distinta, ¿verdad? Buah, es que se ve muy poco, eh Lo siento, gente Es lo que hay Quería irrealismo ¿Qué tiene irrealismo? Buah, ¿y esto qué coño es? Me quedé sierro, por favor ¿Qué acabo de coger? ¿Carbón? Pues vamos a coger carbón Se ve un poquito raro, eh También te digo Tampoco mucho Vamos a volver acá Las cuevas van a estar divertidas Por lo que veo Buah, esto es ya del exterior, ¿no? ¿Cómo ilumina una? Es que no ilumina una mierda, tío A ver, explota, explota La explosión no era muy realista Pero creo que acabo de encontrar hierro No, vienen mobs y no sé dónde Voy a volver a entrar, gente Estoy vendidísimo, tío A ver, cuando ya está todo iluminado Vale, pero es que cuando no lo está O sea, me voy a gastar en antorcha Es algo, una cifra importante, eh Así que vamos a farmear todo el carbón posible Vamos a esperar a que se vuelva a hacer de 10 Porque, madre mía Es mucho más complicado de lo que pensaba, eh Vale, ehm Os cuento Uno, está siendo una tremenda fumada Vale Dos, estoy en un bioma extremadamente raro No había estado nunca antes Que es el de las vallas, ¿vale? Eh, perdonad la ambulancia En fin Gracias a esto, eh Estoy consiguiendo comida Pero, ¿qué pasa? Que este tipo de biomas No sé ni cómo son Y me he caído ya un par de veces Y tengo el miedo a morir Así que es bastante posible Es que mírate esto, tío Me bajan hasta los frames Es que mírate esto, tío Lo que pasa es que, claro Es que las vallas estas Es que te dan comida, tío Lo que pasa es que no sé Hasta qué punto me sale rentable Venir aquí Y otra cosa es que no sé distinguir materiales En plan, estoy farmeando Constantemente carbón Simplemente porque no soy capaz De distinguir del hierro Wait, ¿esto es hierro? Entonces, eso también Esto es hierro Ah, vale Pues nada Estoy farmeando hierro Para ver si consigo el full iron Y pues estoy en este bioma Que es precioso Es precioso realmente Pasa que, bueno, pues Sobrevive tú aquí, ¿no? Sobrevive tú aquí Pero es muy, 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 muy bonito Luego cuando tenga full hierro Pues sí que me Sí que me daré un paseo Ahora no Ahora no De hecho, ahí Parece que hay lava Bueno, vamos a pillar el full hierro Vamos a ir con calma Vamos a jugarlo tranquilos Porque es algo Es mucho más complicado De lo que parece, lo juro Sobre todo Tema cuevas Es otro flow Completamente distinto Vale, gente Full iron Ahora sí que sí Y vamos a Aventurarnos aquí Tengo dos cubos Uno para pillar la lava esa Y vamos a ir con mucho cuidado Porque es que de verdad Que pueden haber Bueno, vamos a pillar el agua Primero de todo Pero vamos a ir con cuidado Porque de verdad que puede haber Cosas peligrosas De verdad No sé en qué capa estamos Por lo cual no sé Si pueden aparecer diamantes Pero hay redstone por ahí Así que Bueno, voy a suponer Que es el redstone ¿Se puede seguir bajando por aquí? Es muy raro, eh Es muy raro Me he medio acostumbrado ya Un poquito a la iluminación Pero sigue costando demasiado Vale Bueno, se ve muy guapa Esta luz roja, por cierto Terminé de armar la redstone Que para qué Yo qué sé Ahí hay lapis lazuli Y aquí también, mirad Vamos a pillar este hierro Ahí este Esta redstone Se ve muy guapa, eh La iluminación Vamos a poner un antorcha aquí Vamos a pillar el lápiz Vale Me gusta mucho como se ve Espero que los diamantes Sean iguales, tío Porque como los diamantes No sean así Me va a fastidiar un poco ¿Eso es carbón? A ver, no tengo mucho Así que voy a coger tanto Bueno, fuera de cámara Qué miedo Fuera de cámara Es coger todo este hierro Básicamente Me gustaría Investigar Con este clip Y de momento No veo No veo nada Pensaba que iba a haber algo En este Si me pongo aquí Me caigo Bueno, está bien divertido Hierro No hay ninguna estructura Ni nada Vamos a ir en la zona de lava Esto es como un riachuelo De agua, ¿verdad? Es que el agua Como es transparente Prácticamente que no se ve Ahí hay diamantes, tío Vale, pero me voy a adentrar Después de farmear Todo el lápiz Yo creo, eh Vamos a ir con calma No voy a adentrarme todavía Sé que hay diamantes Pero Vamos a ir con calma Pues bueno Ha pasado un buen rato Este es mi inventario Vale Y como veis Como veis Me he encontrado Una zonita de amatistas Simplemente os la quería enseñar Pues porque Joder Se ve guapísimo La verdad O sea, me gusta O sea, literalmente Lo tendría de bloque Del suelo de mi casa Vale Pero bueno Pues lo comprenderéis No Y luego por otra parte He encontrado Diamonds Vale He encontrado diamantes Así que los vamos a coger De hecho hay más Wait, what O sea que hay uno Ah no, hay dos Bueno, vale Oro por aquí Que oro ya he cogido bastante Ah no, bueno Pues he visto bastante No lo he cogido Y tenemos uno Y nada Ya está, ¿no? Dos No veo nada más Dos diamantums Luego por otra parte Me estoy quedando sin bloques base Por otra parte Por otra parte Había visto más, ¿no? Ahí O sea, está repleto de diamantes No sé si voy a grabar un clip Cada vez que he cojado uno Lo dudo Pero de momento Simplemente quería grabar estos dos Vale Debería hacerme Debería hacerme un escudo Un escudo la verdad que Estaría bastante cheta De hecho me lo voy a hacer ya Porque es que Me funden los Es que me gastan más Armadura de los esqueletos Que cualquier otro mob Obviamente no Es que mirad como me dejan de vida Me lo estoy pasando más bien De lo que realmente iba a pensar La verdad También hay que decir Que ayuda bastante El hecho de que me haya encontrado esto O sea, eso es un factor A tener en cuenta Que me haya encontrado esta cueva Porque, hombre Le añade, pues Bastante gracia Tenemos bastante hierro Pero voy a seguir cogiendo Ah, de hecho vamos a centrarnos En diamantes A ver si por alguno Si por aquí cerca Hay alguno más Estaría guapo Porque ya tenemos Tres diamantes Nada, nada mal La verdad A ver, he de decir que Los he visto Pero por Pero porque están iluminados Tío, si no No los vería Es cierto, eh El Del oro paso bastante Paso, paso bastante Es que a ver Que utilidad Tengo un diamantito más Minecraft Uno más Uno más Uno más Solo uno Solo uno Solo uno Wow Una mena de cuatro diamantes Ahí Eh ¿Se pueden picar? No, no llego No llego, pero I have this shit I have this shit Bro ¿Os dais cuenta que si no hubiera sido Por el texture pack No los hubiera visto, verdad? O sea, ¿sabéis lo pe que está? Que Espérate que hay ocho ¿Sabéis lo pe que está Poder ver los diamantes, no? Espérate que hay ocho Ay, 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 ay Como hayan ocho Como hayan ocho Hay ocho Si aquí debajo hay otro Hay ocho Y Locura Locura Los dejo subir pues porque Los cogeré arriba Qué buena idea Llevar un bloque de magma En el inventario, eh Por cierto O sea, tenemos ahora mismo Once diamantes así Del free Del tiri A ver, la verdad que está muy, muy chetado Ir a cuevas y O sea, es cierto que Tema iluminación Es una putada absolutamente todo Pero esto Top La verdad Compensa, compensa Todo lo demás También os digo que Lo de ver partículas Y no ver el mob ¿Qué tal lo llevamos, tío? Diez Y once ¿Habrá más? Hay más ahí ¿O no? Sí, 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 sí Hay dos más Buah, creo que está Está demasiado chetado Incluso para mí Que uso X-Ray Y esas cosas Qué mala Vamos a picar esto Por favor Wow Francamente Me... Es lo primero Es lo primero bueno Que me ha dado el texto O sea, hasta el momento Todo eran desventajas Y eso de ahí en el fondo Es una puta esmeralda ¿Verdad? O no O es más diamante Es una esmeralda Ah no, es hierro Porque se ve verde Debajo del agua Ah, qué raro se ve Hay más diamantes O sea, eso que se ve así Es hierro 100% A ver, yo voy a bajar Y voy a verlo No, es diamante Tío, está lleno de diamante Qué coño A ver, de uno en uno Pero está lleno Vale, pues voy a farmearme Todos los diamantes de la zona Así hay más Otro Ah, tomar por culo Vaya hostia Vaya hostia Me ha pegado este, ¿no? Creo que no lo tiene Ay, 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 ay Bueno Guau, 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 guau Ey, yo, yo, yo Claro, es que como no veo Ni a 5 metros de distancia Pues claro Porque un tío de esos Se me mata Además que No os penséis vosotros Que las vallas estas Regeneran demasiado O sea, no No son lo mejor Pero bueno Otro más Es que hay tres Voy a estar Ah no, que no tengo aire Voy a estar farmeando Hasta que Hasta que me aburra Y salga Y entonces grabaré otro clip ¿Vale, gente? Así que nada Nos vemos Y Otro más Bueno Ya está Corto clip Pues nada, gente Estoy aquí He farmeado todo esto A ver si puedo encontrar Mejor un sitio En donde pararme Porque estamos de noche Estamos de noche Sin más ¿Vale? Ahora que estoy aquí arriba Y no puedo herpillar Excepto los phantom Porque antes he visto uno Pues este es mi staff Tengo todo este hierro Todos estos diamantes Todo este lapislazo Lo hice redstone ¿Vale? Y ahora básicamente No sé cuántos días llevamos Pero vamos Bastante avanzados Han pasado ya bastantes días Ahora básicamente Lo interesante sería Pues empezar a pensar En el tema Base La verdad que Podríamos hacer Dos cosas Farmearnos Lo que vendría siendo Voy a morir Nos podríamos farmear Las perlas Del end O montarnos la base Así que yo lo que creo Es que me voy a hacer Voy a buscar una zona plana En donde montar la base Y voy a farmear Unas cositas Del end Así que nada La zona idónea Para mí Va a ser Nada más Ni nada menos Que Una villa Así que voy a estar Buscando una villa Hasta encontrarla Cosa que con este Textor pack Pues es bastante complicado Como entenderéis Y para que veáis Que las vallas No regeneren Una mierda Si yo me como una valla Y me regenera Medio cora Así que nada Nos vemos En cuanto encuentre Una villa Si es que tengo suerte Pues nada Ya Acaba de amanecer De hecho Acabo de dormir En una de estas camas Y pues Estoy ya en una paradera Con una villa Lo cierto Es que es la primera Que encuentro Así que tengo mucha suerte Lo primero que he hecho Ha sido ir a una paradera El bioma que está buscando Y luego hemos ido A por una villa La verdad Que sí que es cierto Que la villa Se ve mucho En plan Lo que vendría Siendo El minecraft trailer La verdad Vamos a entrar aquí ¿Qué hay? Lingotitos Bueno Me los voy a llevar Pero la armadura Bueno Una montura hubiera estado mejor Por cierto Como veis de comida Voy hiper mal Pues he tenido que caminar Un poquito Para llegar aquí Pero Ya tenemos villa Así que Yo lo coharía Aprovechando que tengo Tierra Ay Roca Perdón Sería construir mi base aquí Tío Pero no sé hasta qué punto Es viable Creo que no demasiado Voy a buscar Una de estas casas Y me voy a apoderar de ella Y me gustaría que fuese una casa Lo más alto posible La verdad No por nada Pero así es más cómodo La vista y tal Aunque no hay mucha casa La verdad Ni mucho aldeano Cosa que a lo mejor Puede surgir en problemas Lo que sí que hay Es mucha comida Porque al fin y al cabo Es una villa Que lo más probable Es que me escoja esta casa Yo creo que me voy a pillar Esta casa como vivienda Así que nada Vamos a meternos adentro Voy a estar guardando los ítems Voy a tratar de hacer Un poquito de comida Y a la mínima que salga de noche Voy a dormir Para evitar que spawnen mobs y tal Pero voy a hacer eso Muy bien Pues esta noche Y mi trabajo ahora Es encargarme De que ningún puto aldeano muera Así que vamos a encerrarlos todos Si es que puedo hacer Que alguno siga vivo O me da tiempo A evitar que lo maten De momento aquí no veo ninguno El Iron Golem Los protege evidentemente Aquí cuantos hay Vale esto Aquí cuantos hay Aquí hay dos Vale Lo bloqueamos Ignoramos el esqueleto Aquí hay Hay alguno Sí Lo bloqueamos Dos Perfecto Seguimos No podemos estar para pelear El Iron Golem sigue protegiendo Tengo un villager en mi casa Cosa que no me gusta mucho Aquí no hay ninguno A ver Pan Manzanas Una flor No está teniendo muy buena pinta O sea Solo tengo tres aldeanos Tío Me ha dejado de aquí Y unas gotas de cuero Qué guapo la verdad Vale problemitas Tengo un aldeano en mi casa Y me gustaría moverlo Creo que no es posible Hay dos problemitas Esta es de noche Es una mierda Me quitan mucha vida Se ha movido Se ha movido Y vete a saber dónde No en mi casa no ¿Dónde se ha movido este cabrón? A saber A saber en dónde se ha movido Esto está cerrado Esto también O se lo han cargado Que lo dudo Está aquí dentro Pues a lo mejor se habrá colado En una de esas casas No entiendo Voy a dormir A lo mejor se ha colado En una de esas casas Puede ser Voy a rezar porque no lo hayan matado Pero bueno Como dato informativo Es ese ¿no? Es ese de ahí ¿verdad? Es ese Zombie aleano Sorry bro Lo siento tío Ah no 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 Bueno ahí hay otro Aunque creo que este no sirve Ni para reproducir ¿no? O si No lo sé Pero si sirve Te podrías A ver que en el tejado Me mola pero Bueno Como detalle Me voy a por caña de azúcar Porque necesito un cultivo De caña de azúcar Porque quiero encantamientos ¿Vale? Encantamientos nivel 30 Que estamos bastante cerca Así que voy a ir a por ello A ver si la comida Me da suficiente Como para llegar a conseguir algo Pues nada Se está haciendo de noche Pero ya tengo mi plantación Bueno esto suena fatal Pero mi plantación De caña de azúcar hecha Así que Vamos a dormir Voy a poner mi cabaiz Dejarme dormir Que yo sé que es de noche Por otra parte Lo que voy a tener que hacer Va a ser farmear cuero ¿Vale? No sé si lo voy a hacer Matando vacas Es decir Haciendo un recinto de vacas Supongo que haré un recinto Probable Así que nada Aquí la comida Me la voy a ir comiendo Excepto las madres Y el hierro No se ha terminado Al cocinar todo Porque no hay suficiente Combustible interés Vamos a dormir Y pues vamos a hacer Un recinto de vacas Bueno gente Estaba defendiéndome Yo a Aldeana Y he decidido grabar Un clip de este pedazo De zombies Que de hecho No sé si hasta guardármelo Pasa que no tengo Namedag Que va a terminar Despauneando Así que mejor lo mato Qué lástima Que no me haya dropeado Armadura Porque hubiera reparado La que ya tengo Pero sí, sí Estaba haciendo el recinto Y nada Me he encontrado ese zombie Golpeando mi puerta Mi puerta Que por lo que se ve La voy a tener que caminar Por una de hierro Porque este paso Me voy a quedar sin 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 2, 3 Tuk Y 1, 2, 3 Está guapo el flow No Vale Pues ahora simplemente Me voy a ir llevando A las vacas Y de momento Simplemente las voy a ir Juntando aquí Y ya está Hasta que tenga Suficientes Voy a tener que ir Consiguiendo trigo Y todo eso Así que con calma Y a ver Hasta donde nos lleva esto Vamos a matar el cerdo Pues nada gente Tengo las vacas He estado durmiendo Un par de días A saco La mínima que tal Dormía Para no gastar demasiado Las armaduras Y pues ahora lo que necesito Es 46 46 de cuero Que tenemos 8 Y así ya Ya de paso Con si tiene comida El aldeano este Hippie Sigue literalmente En el tejado En el tejado De nuestra casa No sé ni cómo O sea no sé cómo No lo han matado De momento bastante bien Esto tengo No sé si va a haber suficiente Para ya en Harsel Coger todos los ítems 35 Recordad Necesitamos Solo 46 ¿Me llega? Sí ¿no? Sí 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 me llega Debería tener Muy mala suerte Para que no Llegas ahí está 46 No voy a matar más Que me han comido Y tal Rápido No las voy a alimentar Porque Bueno de hecho Creo que sí que puedo Sí porque Sí porque me he quedado FK Me he quedado FK un rato Simplemente se está Operando el clip Y tal Por eso posiblemente No hay ninguna BB Bueno ahora sí Hay vacas BB Porque las he reproducido Pero antes no Porque lo he dejado FK para que crecieran Y pues se han quitado La capturadora Vale Todo lo he escrito A ver hasta el momento Reproducirlas Reproducirlas No demasiado Lo que he hecho Ha sido hacer así Y irlas llevando Ir cogiendo las de la zona Las he reproducido un poco Pero vaya En el otro mundo O sea no No me motivó Que había muchísimas Por el alrededor Así que Nada Tengo 46 de cuero Lo que vamos a hacer Va a ser convertir Esto en papel Esto ya lo podemos convertir Directamente todo en papel Sirve para nada más La caña de azúcar Para papel Y para Yo posiblemente Necesite Un poquito más Por tema lectern Seguramente nos interese Tú Me das Me da uno El lectern es el tipo que Ahora vamos a hacer Todos estos libros Me voy a hacer losa Para que podáis ver los lectern Ah no necesito De hecho necesito Dos más de cuero Es cierto Va 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 Por eso Dame Ahora el caballito este No me va a dar nada Dame Dos Vale Porque necesito una librería No un lectern Voy a usar la manera de ver Vale ahora sí Ahí está Un atriel Ya lo pongo De momento Y por otra parte Y por otra parte Las no sé cuántas Estanterías Libros Estantería más Y vamos a coger Cuatro O dos Y nos vamos a hacer La mesa Sí señor Ahora lo hago de esto Y poner la mesa Encantamientos En algún lugar Creo De repente Tu objetivo es que adquiere Adquiere nivel 30 Si la pongo aquí Voy a tener que poner dos Antiestéticas Vale lo puedo poner aquí Nivel 30 Y el lectern Me lo pongo Aquí mismo Vale Bastante estético Bastante estético A ver es que también Con este texto Es más complicado Que quede antiestético Y que tengo Y rompible Vale luego Por otra parte Me gustaría hacerme Una piedra de afilar Vale que no puedo Que susto Vale No puedo Pero vaya Estaría guapo Voy a hacerme más cofres Otro más Un volumen A ver Vamos a poner aquí Y otro Lejos de la entrada Nada voy poniendo Este escenario Lo voy a dejar aquí Las vallas Las puertas Interesantes Las voy a dejar aquí No tengo que dar mal También quita mucha luz Me mola Me mola el flow Todo invadido Mola mola Me gusta Me gusta No me gusta Ahora que están aquí ¿Cuál es mi objetivo ahora? Buena pregunta No lo sé Farmear enderpearls Posiblemente Pero es que si no Tengo afilado cuadros Espérate Ah ya tengo jugaje ¿De qué manera consigo yo Nivel 30 En cuestión de Nada de ninguna Vale voy Voy a tratar de farmear Nivel 30 Aunque lo dudo Pero voy a Gente acabo de subir Nivel 30 No me ha aparecido Ningún enderman Por cierto Se me ha roto la espada He estado gastando Bastante al hacha Esto que recibe Lo que voy a hacer ahora Va a ser Encantar instantáneamente Mi espada Y ver lo que me sale Afilado 4 Y Solo afilado 4 Está bien No me importa Me centraría en los encantamientos Pero bueno Pues se va a hacer Primero de todo La espada Pero por otra parte Lo que voy a hacer Es Primero necesito combustible Así que vamos a terminar De fundir todos los minerales Vamos a ir paso por paso Todo esto que es de mobs Vamos a cocinar todo esto Vamos a pillar Madera Vamos a empezar por eso Tal Y luego en la siguiente noche Nos ponemos a farmear endermans Y cuando los haya farmeado Os digo que tal Ha ido el farmeo Muy bien gente Pues tengo ya Nada más Ni nada No está nada mal He gastado bastante comida La verdad He gastado bastante madera No he tenido que farmear Pues Por otra parte Hay un par Y ahora los Tengo dos enderpearls Y dudo que para esto Podamos ir a Entonces Ahora lo que me toca Es o esquilar oveja O matarlas Pues nada Estaba farmeando aquí un poquito He llegado a conseguir 18 camas Podría conseguir alguna más Y aquí como veis Las ovejas están comiendo césped Que flipas Así que voy a terminar de De Trasquilarlas Pero Ahí estamos Esto es lo que he estado haciendo Durante un buen rato He tenido la suerte Que se me han generado Dos manadas de ovejas Y creo que algunas Se han unido incluso Con suerte no Las he ido He ido matando Todos los otros mods Para que spawneasen Y así spawneaban Solo ovejas Entonces Ahora que ya tengo La lana suficiente De hecho tengo Bastante más De la que querría Pues lo que voy a hacer Va a ser Ir a casa Y me voy a craftear Full 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 Tema camas Vale Las voy a poner Y luego ya veréis Lo que vamos a hacer Pues nada Ya he puesto por aquí Todas las camas Vale Nada Simplemente ahora es cuestión De ir esperando Que se vayan reproduciendo No los he tirado Siquiera comida Pero no empecé A generar aldeanos Pues porque supongo Que ya debieron Coger cultivos En su momento Antes de que yo Bueno cuando los spawneé Básicamente Entonces por otra parte Aprovechando esto Lo que vamos a hacer Mataría al verde Pero no sé hasta que punto Lo que vamos a hacer Va a ser ir moviendo Ir moviendo Todo lo que vendría siendo Cosas como El atril Este horno El ahumador También habría que Quitarlo Para evitar Para evitar Que se hiciesen Con el trabajo Vale Entonces lo que voy a hacer Va a ser quitar Absolutamente Todos los ítems Que puedan llegar a afectar A mis queridos aldeanos Vale Que son bastantes Pero al fin y al cabo Estamos en una villa Y pues Pueden afectarles Bastantes cosas Me alegra Porque ya estoy plenamente Acostumbrado Al texture pack La verdad A todo lo que sería Skins del texture pack Y tal Así que me alegra Estar ya Completamente acostumbrado Al principio De decir que se me complicó mucho Sobre todo porque Las cuevas Es que se ve tan tan mal Tío Que es que no Que es que ni mola No es ni apetecible Jugar ahí dentro Se hace extremadamente complicado Pero bueno Supongo que es así Como más realista Así que bueno Tampoco me voy a quejar mucho Vamos a ver Si arriba En el otro En el otro huerto Ahí también Generador Pero bueno Otra cosa que me molesta Y esto si que no dudo Poder cambiarlo Es Pues que he de jugar Con el FOP al 80 Entonces bueno Yo soy un jugador de PvP Estoy acostumbrado a jugar Con el FOP al 110 Entonces Este no Este no me ha salido muy bien Regeneramos No es nada Vamos a terminar de coger Todo lo que vendría siendo La caña de azúcar Y ¿Qué voy a hacer ahora? Vale Tengo bastantes planes Antes de terminar el episodio Porque la verdad Es que hemos avanzado Muchísimo ya Pero Vamos a hacer todo esto Por aquí Perfecto Vamos a hacer todo esto Por aquí Muy bien 42 de caña de azúcar Nada mal No sé cuánto tendré Por aquí Bastante Entonces lo que tenía planeado Es A ver Yo 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 He cogido estos diamantes Para algo Vale Para algo Entonces lo que Tengo pensado Es hacerme esto Tal que aquí Así De primeras Vale De primeras Una armadurita de diamante No está No está nada mal No me la voy a equipar todavía Ya que me molaría Encantarla Tenerla encantada A no ser que me salga Un hechizo de la palla Con el pico de diamante Entonces ¿Cómo la voy a encantar? Pues básicamente Tradeando con los aldeanos ¿Cómo vamos a tradear con los aldeanos? Pues ni puta idea La verdad Armadura ¿Se llama soporte? ¿Cómo se llama esto? Sí Vamos a buscar soporte Vamos a hacer así Ahí está Palos y Una losa de estas Entonces ahí es donde vamos a poner Nosotros nuestra armadura Creo que no tengo cobblestone Así Vamos a poner One, two, three Oye que estamos A no, no Uno, dos, tres Nos vamos a hacer el soporte de armaduras Voy a colocar aquí mi armadura Y lo que voy a hacer Va a ser Encontrar un aldeano Que me tarquea mi papel Por algún Encantamiento guapo Como sea protección cuatro Mending Algo guapo ¿Vale? Entonces nada Simplemente vamos a ir Poniendo y quitando el atril Hasta que encuentre algo guapo De mientras que se funde Lo demás Y ya está Vale pues tengo toda esta caña de azúcar No sé para cuánto me va a dar Así que lo voy a Lo vamos a intentar ¿Vale? La intención sería conseguir Esmeraldas para llegar a sacarme Protección cuatro En todos mis En todo lo que tengo Pero Vamos a darle Perfecto Y me ha dado para Nivel veintinueve Bueno Nos vamos a morir ¿No? A ver si tenemos que farmear Hasta nivel treinta Constantemente Ya ves Entonces Lo que se me ha ocurrido Es pues hacer Una granja De caña de azúcar Como normalmente Estas series son de cien días Es decir que Tenemos poco tiempo Para conseguir Todos los ítems Lo que voy a hacer Va a ser una granja De caña de azúcar De cero tick Soy consciente De que estoy completamente En contra de este tipo De granjas Generalmente Pero al ser un reto Extremadamente corto Pues es una tontería Cero una grande Porque es que tampoco Nos va a valer la pena A no ser que haya Una segunda parte Y ni aún así Yo creo Entonces nada Contactaros De deciros que Lo que vendría siendo El soporte Para armaduras Ya está hecho Ahora se lo tenemos Por aquí Y pues básicamente Le vamos a poner Toda la armadura Tuk, tuk, tuk Y tuk ¿Vale? Entonces Por otra parte Pues eso Vamos a hacer una granjita Cero tick De granja De caña de azúcar ¿Vale? A ver que tal A ver que tal Nos sale la jugada Yo supongo Que nos va a salir bien Pero Pero va a haber que verlo Así que nada Me va a tocar ver un tutorial Hacer un granjito De caña de azúcar De cero tick Y vamos a ver que tal Vale, a ver Estaba Viendo los ítems Que necesito Para el tema de Bueno, pues Para el tema de un comparador Y me he dado cuenta Que necesito un portal Al nether Entonces No sé si poner el portal En nether En mi puta casa Que creo que No voy a poder ¿Dónde lo pongo, tío? O sea Como no haga un desvam Para abajo Que podría hacerlo Hago un desvam Para abajo Y que haya un portal Al nether Aquí Lo hago aquí En plan Tuk, tuk, tuk Y aquí debajo Unas escaleritas Y que haya un portal Al nether Tuk, tuk No se ve ni No se ve nada Aquí Aquí no tengo antorchas Tampoco tengo carbón Tengo uno de carbón Buah Espero que me salva Ah, no Sí que tenía antorchas Tuk Llego aquí Una salita subterránea Y un portal al nether Voy a hacer eso Voy a hacer eso Me mola Me mola la idea Me mola la idea Let's go Pues nada, gente Ya he hecho toda la salita La verdad La he iluminado demasiado Cierto He puesto demasiado Poco Cobblestone Cierto también Vamos a poner un poquito He gastado como veis El pico de hierro Ya que lo tengo siempre En mi inventario Vamos a poner un poquito Más de De cobblestone Tío Hace un calor Que por cierto No nos aguanta O sea, estoy sudando Tengo las orejas sudadas Tío Es increíble Tuku 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 Queda un poquito asimétrico Pero es que es lo que hay Voy a hacer más Mejor Vale, esto por aquí Lo que hace uno Para una puta granja de mierda Vale Vale, más o menos Más o menos Me gustaría poder discernir esta parte Separarla Quiero decir Con troncos Que me estoy empezando a quedar sin Pero bueno Vamos a hacer esto por aquí Rompemos Rompemos Tup, tup Y al menos así queda más profesional Tío Esto lo termino de romper también Aunque no sé muy bien lo que parece Porque tengo el agua justo encima Aquí si quiero algún cultivo de tal Espero que no Espero que no Ahora lo comprobamos Pero bueno Vamos a coger la antorchita Vamos a poner aquí Bueno Queda un poquito raro la verdad Pero me da igual Vamos a ver que afuera No se haya quitado ningún cultivo Porque va a quedar Realmente matriamente Esto lo termino de romper Y tampoco Ah vale Debería romper esto Pues no Ah Lo que me lo he dado Lo ponemos Y el agua de donde se viene Que no la pongo yo Ah es que viene por el lado O sea Viene aquí Bueno Rompemos esto Y esto ya estaría Tup, tup Me falta uno de tierra Vale Vamos a entrar al nether Lo vamos a encender Vamos a encender el pinche portal Y vamos a entrar Por cierto Me está He de ir podando las de estos Que os ha quedado un poquito de palo Pero las he de ir podando Lo bueno es que Iluminan Aunque me molaría una manera De que no De que no dieron tanto por culo Esto me mola A ver Lo cierto es que podía quitarlo Y quedaría exactamente Exactamente igual de bien Quitar unas cuantas Ya está Unas poquitas Estas que tienen luz Ya está Entrarí que hayan unas pocas Vale Mechero Pum El portal Se ve impresionante Por cierto Me encanta como se refleja en la madera En todas partes Incluso en esta distancia Se llega a reflejar Bueno también te digo Que el reflejo es un poco Se refleja aquí Vale Se refleja aquí arriba también Vale a ver Vamos a entrar Y vamos a Flipar con lo que sería El nether La verdad Vale Spawneo con esto Wait Esta madera está Hiper guapa Podríamos hacer un sobreviendo 100 días Pero en el nether No me importaría para nada No me importaría para nada De hecho es muy posible Que sea mi próximo vídeo Por cierto Podéis dejar de perseguirme Por favor Vale Cosita linda Y cosita rica No se ve una puta mierda Vale Cosa que no sé Hasta que punto Me hubiera molado La verdad Uy Menudo crítico Cabrón Alala Si que quitan ¿No? Es que voy full hierro Yo también Vale Veo cuarzo por ahí Necesito uno de cuarzo Es que ya está Veo uno de cuarzo Y me piro A ver En las zonas Vale aquí si que se ve bien Lo que pasa Me he ido a una zona oscura Los anidos muy top O sea Así el nether Da mucho más miedo Vale Vamos a pillar toda la Todo el cuarzo Perfecto Perfecto Nivel 30 Es cierto El cuarzo es una manera De subir Bastante rápida Aunque bueno Si ya tengo la idea De laranja Pues me voy a chapar la boca Vamos a meternos aquí Vamos a seguir con el plan Aunque vamos a encantar primero Vamos a encantar primero Algunas piezas de armadura A ver que nos sale Eh Gimme Gimme Perfecto No lo he hecho ni intencionalmente La verdad No sabía ni que tenía esto En el inventario No 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 Que lo podía poner en la piedra de fila Arti Lo siento Eh Vale Tuk tuk Protección 3 Protección 3 No está mal Protección 3 Protección 3 Y caída de pluma Agilidad acuática 3 Pues para mí Y caída de pluma 4 Let's go No tiene protección 3 Me la chupa A ver si Tuk 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 Bajamos el lápiz lazuli Tenemos ahora cuarta Así que vamos a seguir con Eh Los ítems que necesito Que no los tengo todavía Vamos a dormir Y pues nada Vamos a seguir Muy bien pues ha pasado un buen rato Ha pasado una noche He matado 3 endermans Solo me han dado un enderpearl Eh Hemos hecho ya la aranjita De caña de azúcar Que como no hay Cero tick Pues la he tenido que hacer de polvo de hueso Y lo que he hecho ha sido farmear hueso Si veis que tengo más esmeraldas Es porque también he intercambiado Lo que vendría siendo Pues Pues las esmeraldas Vale La caña de azúcar Que me haya dado esta granja Luego por otra parte Lo que he hecho ha sido Farmear ítems De estos que Cuando los Pones en la piedra de afilar Te den Pues nada más ni nada menos Que experiencia Así que Vamos a Vamos a usarlos Vamos a guardar primero Todo aquello que diga No lo necesito demasiado Vamos a hacer lingotes de esto Vamos a hacer tal Vale Los guardamos 32 pepitas Tuk 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 Tres de hierro Lo pongo por aquí Tal Tal Vale Tenemos todo esto Vamos a dejar primero la pólvora Y la cuerda Tenemos todo esto Vale Entonces lo que vamos a hacer Va a ser coger la piedra de afilar Y lo vamos a desencantar Y vamos a rezar Para que Llegamos a nivel 30 Cosa que Estoy viendo bastante imposible A ver He de decir que me ha gustado bastante Farmearlo todo Así que lo agradecería Me cago en todos Me cago en todo lo cagable Vale Vamos a hacer así Tuk 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 Yo que se Por tratar de aprovecharlo Sabes Y hacemos así Pues no he llegado a nivel 30 Después de tanto farmeo Una pena Lo que si que voy a poder hacer Va a ser coger esta caña de azúcar Tuk Cogerlo todo Nos da exacto Es decir Vamos a poder tradear exacto No voy a conseguir para nada Un protección 4 Con las esmeraldas que tengo Bien la verdad Me está encantando El acceso aquí Pero si que voy a poder Hacer esto por aquí Tuk Hacer esto por aquí Tuk 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 Y es un nivel 30 Come on man Vale Bueno tengo como veis Muchas esmeraldas Lo cual mola Otra alternativa que he podido hacer Sería intercambiar libros O sea 4 de cuero no me cuesta tanto conseguirlo Y 4 de Y 5 de Calamar Mucho menos La verdad Pero claro Es que cual es el objetivo Conseguir esmeraldas O Tuk 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 Darme 4 de cuero Tuk tuk 4 de cuero Claro Cual es el objetivo Conseguir esmeraldas O subir nivel 30 Que ya he subido nivel 30 Ya que estamos Termino de matarlas a todas Voy a coger los ítems Que alguno me habré dejado 5 de cuero 5 de cuero todavía 7 de cuero Y No Dame 1 Darme 1 Y se ha muerto Y todas al final Vamos a farmer hasta 12 11 13 Bueno hasta que Hasta que quede redondo el número No da igual No Había quedado redondo creo 20 20 Vale Ya no queda ninguna vaca Perfecto Tuk tuk Bueno quedan bastantes todavía O sea que Hice un buen trabajo Cuando farmede vacas Debería reproducirlas No sé si tengo No Vamos a poner esto A cocinar Tuk tuk No sé que voy a cocinar todo Pero bueno vamos a pillar libros Por aquí Y bueno hemos Claro no necesitaba Tanto cuero Pero bueno Hemos llegado a conseguir Lo que queríamos Que es nivel 30 Así que vamos a encantar Una de estas piezas Nuestro objetivo es encantarlas Y ahí es cuando va a terminar el capítulo Entonces nada Vamos a hacer así Y Protección 4 Bueno Perfecto Protección 4 para Para usted Y pues a seguir farmeando Lo que voy a hacer Va a ser farmear Posiblemente Sacos de tinta Tío O sea todavía no los puedo intercambiar Pero es posible que farmee sacos de tinta Es que 5 sacos de tinta A ver no sé que tan complicado Es conseguirla Pero O a lo mejor intercambiar esmeraldas Por Porque es que realmente No me interesa nada Voy a minar cuarzo Que es la manera más rápida Y ya está Vamos a ir a minar cuarzo Hasta conseguir nivel 30 Y volvemos Muy bien nivel 30 ya Vamos a encantar Por aquí Irrompible 3 O O Irrompible 3 Pues 2 Y pues estoy diciendo Irrompible 3 Vaya Hemos tenido un poquito de mala suerte Y nos faltan otros 3 niveles Que no sé hasta que punto Me los puedo farmear Intercambiando caña de azúcar O gastándome las esmeraldas También Bueno Voy a seguir farmeando Cuarto Que es lo que más Me ha salido rentable Y vamos a por el nivel 30 Pues aquí estoy Nivel 30 ya por fin Vamos a coger El casco Tengo los 3 de De Tuk Ya preparados Pero los otros 1, 2, 3 Tuk Vamos a encantar el casco Tuk, tuk Y ha salido Afinidad al agua Únicamente Bueno Es una armadura bastante mala Pero es que el objetivo Era básicamente tenerla La última miniatura Así que no me importa Mela por favor Dámelo Tuk Y gracias Muy bien Como veis la armadura de oro Está extrema Bueno está ya rota Así que ya la tenemos Ya la tenemos lista Tenemos ya por fin Los aldeanos Para el próximo episodio Si hay siguiente episodio Primero que tenga mucho apoyo O sea os pido Si queréis segundo episodio 500 likes Vale Todos a darle like Si queréis segundo episodio Y si llega a los 500 likes Pues me pensaré Me pensaré Si hacerlo sobre sobrevivido 100 días En un nether realista O Segunda parte De sobrevivido 100 días En el minecraft realista Que eso incluye Pues ir al nether A lo mejor A lo mejor no Depende de nuestras necesidades Posiblemente sí Porque necesitamos las Baras de blaze Pero me refiero Sobrevivir exclusivamente En el nether Entonces Ya os haré una Una encuesta Entonces bueno Me voy a equipar la armadura Ha sido el momento Después de tanto esfuerzo Y cómo se ve esta armadura Se ve bastante clean No se aprecia demasiado El hecho de que está encantada Pero A ver Si me tiro un poquito más Para la oscuridad Se ve bastante goz Se ve bastante goz La espada me encanta Sobre todo Molaría que la armadura Fuese igual La verdad No sé por qué Se ve más distinto Pero sí, sí Lo hicimos mi gente Lo hemos conseguido Después de Bastante Bastante esfuerzo La verdad Para mí que hemos completado Este sobreviviendo 100 días Repito Si queréis otro segundo 500 likes Creo que nunca hemos llegado A un 500 likes En un sobreviviendo 100 días Ya, por eso lo pongo Y si no Pues a lo mejor lo hago A lo mejor no A ver lo que Lo que me venga en gana Como veis aquí tenéis Como una fábrica Vale, la que yo fabrico Pues Nada más ni nada menos Que polvo de hueso Lo digo por si lo acabáis de ver En plan ¿Esto qué es? No, es Ding Y pues nada Hasta aquí este vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Yo me lo he pasado bastante bien Haciendo el challenge Bastante disfrutable Al principio ha sido un coñazo Con el tema de la cueva y tal Pero luego Le pides el gustito Al texture pack Es cierto que en el nether También se me complicaría muchísimo Así que en caso de que tenga que hacerlo En el nether No sé cómo lo haría A lo mejor me cogería Otro texture pack No lo sé Pero bueno Hasta aquí este sobreviviendo 100 días Espero que os haya gustado Nos vemos la próxima Adiós Adiós